Puedes llegar a acelerar y optimizar mucho más tus programas sin ningún tipo de software adicional de terceros ni instalar nada simplemente con un clic en este vídeo super rápido Hola a todos, mi nombre es Kevin Navarro y bienvenidos a mi querido Smart Efectivamente en este vídeo te voy a enseñar como puedes optimizar, acelerar, mejorar el rendimiento de ciertos programas con tan solo un clic en su configuración Tal y como vais a ver ahora en mi ordenador Vamos a ir a Google Chrome por ejemplo, como cualquier otro programa que podría haber ido Y vamos a irnos a la parte de la derecha aquí, estos tres puntos y vamos a ir a configuración Una vez aquí vamos a ir al apartado configuración avanzada y al apartado de sistema Aquí vamos a ir a la segunda opción, esta de utilizar aceleración por hardware, tal, tal, tal Vamos a activarlo y esto va a hacer una cosa fenomenal Lo que va a hacer esto es pedirle a nuestros componentes, tanto CPU como GPU y demás Que le den más prioridad, que le destinen más recursos para de esa forma optimizarlo y mejorar el rendimiento de este programa Esta misma configuración podéis aplicarla en muchos de los programas que seguramente utilicéis hoy en día Tal es como por ejemplo Discord, Spotify, entre otros Por desgracia no se pueden en todos los programas que se pueden instalar en el ordenador Porque no cuentan todos con esta característica, pero algunos sí Por ejemplo os voy a enseñar como podéis activar esta opción en Spotify y Discord Nos vamos a ir aquí abajo en el engranaje de ajustes de usuario Y nos vamos a dirigir al apartado de avanzado, aquí Y en la segunda opción, aquí tenemos aceleración por hardware Activamos esto y ya estaría En el caso de Spotify, lo mismo Nos vamos a la esquina superior izquierda, aquí a los tres puntos Le clicamos, nos vamos a editar y seleccionamos preferencias Una vez se nos abran las preferencias Nos vamos a abajo y clicamos en mostrar configuración avanzada Aquí ya cuando se despliegue las demás opciones, ya más avanzadas Nos vamos al apartado que dice compatibilidad Habilitar aceleración de hardware Esto lo activamos, lo habilitamos y ya está Cuando apliquemos estas configuraciones a los programas que nosotros queramos Simplemente quedaría reiniciar estas aplicaciones para que se apliquen los cambios y ya está Un tip muy fácil, rápido y sencillo para optimizar los programas que vosotros queráis optimizar Recuerdo, cuando hagáis esto, cuidado porque luego a la hora de abrir un juego Tendrán que repartirse los recursos los componentes Y no estaréis destinando todos los recursos que podríais a los juegos que realmente son importantes En esos casos os recomendaría que si por ejemplo tenéis Chrome, Spotify o alguna aplicación como Discord y demás Que yo no os recomendaría tenerlo mientras estáis jugando, pero bueno, puede ser Vayáis a estas opciones y las desactivéis para que los componentes se centren más en los videojuegos Y que así funcionen mucho mejor Si queréis optimizaciones mucho más potentes como la que acabo de enseñar en este video Aquí abajo en la descripción os dejo el enlace a una guía de optimización definitiva Que sirve para cualquier equipo desarrollada por mí mismo Con la cual podéis optimizar muchísimo más vuestro ordenador Y ya está, eso es todo, un video rápido y sencillo pero que os va a ayudar un montonazo Espero que os haya gustado y ayudado también Si es así, dale un fuerte like ahí abajo Si tenéis cualquier duda, dejádmela aquí abajo en los comentarios como siempre Y ahora os quedaría hacer clic aquí para suscribiros al canal Y después de hacer eso, espérate, aún no te vayas Porque te voy a dejar aquí otro video que te va a ayudar un montón Te va a gustar, te va a encantar Y yo ya me despido, te dejo aquí elegir Nos vemos en el próximo video ¡Ciao!